Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de una de las habilidades más necesarias para reducir el número de golpes alrededor del green. Y se trata del control de las distancias con estos golpes de menos de 40 metros a green. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio súper sencillo que se puede practicar en cualquier terreno. No hace falta tener un green de prácticas espectacular, ni una zona de prácticas. Con tener un terreno de más o menos 40 metros vamos a poder hacer este ejercicio. Y además os voy a enseñar a cómo complicarlo y meter un poco de presión para así simular lo que después va a ocurrir en el campo. Así que quédate, observa este vídeo que vamos a reducir el número de golpes y vamos a hacer más up and downs. Que significa hacer un golpe de aproximación y meterla con un solo pad. Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez y te quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo de la escuela Tengolf Gaming Plan. Para hacer este ejercicio, además del sándwich y bolas de colores, como siempre os recomiendo, para así tener una mejor visibilidad de los resultados, vais a necesitar cuatro palos más. Yo he cogido los cuatro palos más largos de la bolsa y además, de cara al vídeo, para que sea un poco más visible, vamos a poner cuatro cubos que así vais a tener mejor referencia. Acompáñame que te enseño cómo montar el siguiente ejercicio. Como habéis visto, hemos montado una estructura para hacer este ejercicio, en el que consiste en colocar cuatro palos en escalera. Hemos dado diez pasos, luego otros diez pasos, es decir, tenemos una referencia a diez metros de distancia, más o menos, otra referencia a veinte metros, otra referencia a treinta y otra referencia a cuarenta. De tal modo que tenemos tres huecos o tres escalones entre diez y veinte metros, entre veinte y treinta y entre treinta y cuarenta. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Pues va a depender de cada nivel. Recordar que un aspecto fundamental a la hora de practicar es encontrar cada uno su punto óptimo de desafío, es decir, que el ejercicio sea lo suficientemente retador para que no te sea muy fácil conseguirlo, pero tampoco muy muy difícil o imposible. Vamos a jugar tres bolas a cada escalón, a cada espacio. Yo por eso voy a utilizar bolas de colores y así puedo identificar mejor los resultados. Del primer escalón, de diez metros a veinte metros, voy a usar las bolas amarillas. ¿Cómo puedo evaluar si este ejercicio lo estoy haciendo bien? Si mi nivel es más de principiante o un handicap alto, puedo decir que consigo el ejercicio si de tres bolas consigo dejar una entre diez y veinte metros. Si quiero retarme un poco más, pueden ser dos bolas o si quiero retarme más, pueden ser tres bolas. Si aún así lo quiero complicar un poco más, lo que puedo hacer es que estas tres bolas en ese espacio de diez a veinte metros también las tengo que hacer en escalera. Es decir, la primera va a quedar entre los diez y veinte metros, la segunda va a superar la primera, pero siempre en el escalón de diez a veinte metros, y la tercera va a quedar por delante de la segunda, pero también dentro del escalón de diez a veinte metros. Como veis, este ejercicio se puede complicar de muchísimas maneras, así que encuentra tu punto óptimo de desafío y manos a la obra. Como habéis visto, hemos hecho el ejemplo de la primera distancia entre diez y veinte pasos. Hemos creado ese escalón donde intentamos dejar las tres bolas dentro y, como decíamos, cada uno encuentra su punto óptimo de desafío. Podemos jugar a dejar una, dos o tres, pero siempre es importante y mi recomendación es que os marquéis un desafío. Si yo vengo aquí con bolas de colores y hago por tirar a diferentes escalones, no estoy, digamos, jugando con una cierta presión, pero si digo, bueno, pues no me voy sin hacer este ejercicio, sin completarlo, ya sea el reto que vosotros os queráis marcar en función de vuestro nivel. Recordar que lo podemos hacer a dejar una sola bola, dos bolas, tres bolas en escalera, es decir, la primera aquí, la segunda aquí, la tercera allí. Podemos jugar a una escalera de dejar la primera corta, la segunda larga y la tercera en medio. Podemos, incluso, y este ejercicio es de control de distancias, podemos complicarlo mucho más, también añadiendo la habilidad de la dirección, es decir, dejar las bolas siempre en la línea con los extremos de los palos, es decir, no solo distancia, sino dirección. Así que, como veis, es un ejercicio súper completo que cada uno no tiene excusa para encontrar su punto óptimo de desafío. Os animo a practicarlo, veis que no se necesita ningún espacio especial o que esté perfecto, simplemente con un terreno es suficiente y así vais a mejorar vuestro control de distancias si le metéis el aspecto de la dirección también y eso va a ayudaros a reducir el número de golpes alrededor del grip. Y así, con este montaje tan sencillo, podemos practicar una habilidad tan necesaria para reducir el número de golpes como es el control de distancias en los golpes alrededor del grip. Utiliza bolas de colores para tener una mejor visibilidad de tus resultados y nosotros os esperamos en un próximo vídeo de la Escuela Tengolf Gaming Plan. Muchas gracias y muchos verdis!